¡Tiene que llego! ¡Plena Vida! Quiero que al ritmo de mi plena Mi tierra olvide sus penas Que respiremos esperanza Y que de amor bailen la danza Que fue de duro el bandero Que canten todos los soneros Una canción de amor, de libertad Quiero que empiece la Navidad Que se llene de colores Que se asomen los sabores Que regalemos alegrías Y de esos somos los mejores Que nos unamos como pueblo Y celebremos al Mesías Este Belén para la humanidad Quiero que empiece la Navidad Que empiece la Navidad Que empiece la Navidad Que empiece la Navidad Que vengan todos los soneros Que vengan todos los pleneros Que yo quiero celebrar Que empiece la Navidad Ya se siente en el ambiente El amor dice presente Se respira la unidad Que empiece la Navidad Huele a abuelo y a mi abuela Huele el sabor de mi plena Que te ponía a ti a gozar Que empiece la Navidad En el pesebre en Salvador El ángel dijo su nombre ¡Vamos! 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 Ya se siente Navidad ¡Vamos! 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 Ya se siente Navidad Sabe esperanza y salvación Este regalo es el Mesías Este es el padre de su corazón Ya se siente Navidad Y se encarnó el amor Envuelto en pañalos Desde Belén para ti Ya se siente Navidad Y a Belén, a Belén pastores Traigo plena vida Desde Manatí Ya se siente Navidad Se manifiesta lo invisible El resultado es increíble Si compartimos ese amor Por eso es que en familia Hoy celebramos en unidad Cantando con alegría Con plena vida en la Navidad Por eso voy en familia Que celebramos en unidad Cantando con alegría Al son de la plena Traigo plena vida Celebro al Mesías Que la humanidad vino a salvar ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que me gusta, me gusta! ¡Jesú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oye porque llegó Jesús! ¡Tenemos Navidad! ¡Ay Jesús! ¡Feliz Navidad! Que ya llegó la Navidad Ven a cantar y a celebrar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar